Eso, eso, eso ¿Qué opinan de este look? Diosas ahí No, el make up es todo hermoso Ahí, ahí, ahí Ahí puede poner lo que guste Nosotros somos Giteros Los 40 principales Los 40 principales Yo, que gusta la música Así en la radio, los 40 principales Sí, mamita, obvio Qué lindo brillo, Mauri Ahí vamos Listo, aros Y ponemos las flores bien cerca Aguaros Aguaros Y las flores bien cerca No, también las flores que saben De la ropa de ella Ahora, lo que necesito Ahora, esto es lo que pasa Sí, me encanta la cara Nada romántica Nada simpática No está bien Para contrarrestar Baja más el mentón Más, más cerca Más cerca Más cerca Ahí va Ahí va No, pero en esta Porque estás muy melosa Entonces si estás riéndote Peor Más, más, Mauri No, no Quiero que esté en la cara de ella No, adelante Ahí va, ahí va Eso Ahí va, eso No, después lo saco No, después lo saco Después lo saco Ahí va Ahí va Ahí va Pará Menos mal que sea la frente, boludo A ver, ahí vamos A ver, ahí vamos A ver, ahí Más en la Una flor en la frente A ver Quiero que esté la boca Entre todas flores Ahí, ahí, ahí Hay un ojo solo Un ojo solo que se vea Ahí Bajá, mentón un poquito Ahí, ahí Eso, eso, genial No te lo vas Cara ahí mala Ahí va Eso, eso Boquita entre abierta Esta es la foto Eso, la foto Carajo Mirá, ves Miren, chicos Miren esto ¿Sabes los productos Con los que estás maquillada Son de tu nueva línea? Ay, no No podía decirlo Ay, perdón A ver Venía para hacer Comprar un plan A ver A ver Un poquito 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va El backstage Este es el men Agarro A ver Otra vez Ahí va Ahí va Así que está Súper concentrado Sí, yo estoy re Conocido Gracias Ahí va Ahí, ahí, ahí Lista Más adentro también Sí, sí, sí Con confiante Ahí, claro Eso, ahí, ahí Eso Porque es esto Nada más Más, más cerquita Más cerquita Ahí va Ahí va Eso Eso Hermoso Por eso Es bien beauty Ahí vamos Ahí 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 La boquita